Hoy me di cuenta que tu amor no era para mi Tanto amor para nada Tanto tiempo para que sirvió Es que por es que es que me gusta Con mis ojos llenos de lágrimas Con mi corazón destrozado Aquí estoy otra vez Tu estrellita del amor Alicior Con mi corazón Me está listo Con mi corazón No me traола A la hora Con mi corazón En la hora Con mi corazón Con mi corazón Oye, tu amor me hizo tanto daño Ahora estás sumiendo en todas las redes sociales Las fotos con esa tontita, fingiendo una falsa sonrisa Ahora estás sumiendo en todas las redes sociales Las fotos con esa tontita, fingiendo una falsa sonrisa Andas poniendo indirectas en todas tus publicaciones Pensando a verme humillada, pensando a verme derrotada Pero aún no te voy a dar el gusto para que hagas lo que tú quieras Sigue gozando mientras dure la dicha de tu alegría Si me amabas como lo dices, dime por qué me fallaste Dime por qué te fuiste con esa Camacho ya durista, camacho pa' durista mi carcani Y canacho es celoso que pipi Y para mis saludos para la agencia de viajes Elías y Uquilema Los duros durísimos Vamos por más Las heridas se curan Las heridas se curan Pero cicatrices quedan Música 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 Cada quien por su camino No me busques, no me llames Tú para mí ya estás muerto Y vaya mis saludos y agradecimientos A mis padres queridos Gracias por el apoyo Y a mis dos amores En las buenas y en las malas Y seguimos avanzando Desde Revelación Records Tú eres el chista del amor